Diego, acá para el canal de Boca. Hola Costanza. ¿Todo bien? Bueno, preguntarte qué análisis haces con este partido de local y sumando a tres. Que fue un partido muy difícil, que logramos una victoria muy importante en casa contra un clásico rival, muy importante para nosotros y para lo que queremos en el campeonato, para descontarle hoy a los que están arriba y ponernos más cerca y poder competir mejor. Y muy contento porque el equipo revirtió una imagen que fue mala en el primer tiempo y que yo soy el máximo responsable. Así que creo que el equipo tuvo siempre las intenciones de llevar adelante el plan de juego. Tuvimos errores principalmente por nosotros, más allá del plan estratégico que hizo el rival y que está bien, que lo hizo contra Mineiro y que lo hizo contra Atlético también. Ese 4-5-1 donde no nos iban a conceder espacio entre línea para poder jugar, donde teníamos que tener amplitud con Marcelo o con Ezequiel, no tanto con Nicolás porque naturalmente no es un lateral Nicolás, entonces sí íbamos a tener una salida de tres con él, clara, con perfil, no había que apurarse y el dar amplitud Ezequiel nos hacía perder un punta más por dentro para poder fijar mejor a la línea defensiva. San Lorenzo hizo muy bien su trabajo, nos cortó muchas situaciones y a partir de pérdidas nos generó situaciones de gol y el segundo tiempo ajustamos, corregimos y creo que el equipo se lo llevó puesto futbolísticamente hablando al rival. Logró la ventaja, no sufríamos prácticamente en defensa y un poco de dramatismo al final con ese penal, pero muy contento por la victoria y por los tres puntos. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. Yamila Arcos para Cadenas Eneice. Hola Yamila. ¿Cómo estás? Hubo un Boca completamente distinto en el primero y en el segundo tiempo, más allá de los cambios y del cambio futbolístico, hubo un tema anímico también. Quería ver qué podías contar sobre qué charla hubo en el entretiempo con ellos. Gracias. Que había que seguir creyendo, que había sido un mal primer tiempo y que había que seguir creyendo y había que seguir intentándolo. Los cambios nos dieron soluciones, la estructura nos ayudó, nos sentimos mucho más cómodos, conocidos, fluyó mucho más y fue muy importante dar los golpes en los momentos justos. Pero vuelvo a repetir, el máximo responsable de que el equipo no haya jugado bien en el primer tiempo es, soy yo y soy yo el entrenador y los que decido quién juega y quién no juega. Diego, acá estamos en vivo el Turco Laluf, estamos en vivo para el show de Boca. ¿Cómo andás? Hola Turco. Yo te quiero preguntar porque recién el técnico de Salonelso culpó de la derrota de su equipo al árbitro, a Chavarría. Fue muy duro, dijo que el penal que le dio a Boca tardó cinco minutos en darlo, el penal que le dio a Salonelso, perdón, la mano de Rojo, tardó cinco minutos en darlo porque buscaba alguna falta de un jugador de Salonelso. Después dijo de un penal que no le dio a Salonelso, la falta supuesta para Romagnoli de Brea y a Bombergar. A Boca no le dieron un penal clarísimo la fecha pasada de local contra Barracas Central en el último minuto. Yo te quiero preguntar a vos, hoy le dieron un penal en contra, ¿qué pensás del arbitraje y qué pensás? Hoy todos sospechan de todo y de la vara que se mide en las manos. Turco, te digo lo mismo, no sé si te lo dije a vos o en algún otro momento, en otra conferencia. El entrenador, Leandro, lo respeto y él puede opinar y está en todo su derecho. Yo elijo siempre entender de que el árbitro es un ser humano y se puede equivocar. ¿Cómo me equivoqué yo hoy en el planteo del primer tiempo? Así que prefiero y pongo la energía no en ver lo que hace el árbitro. Podemos después coincidir si tuvo un mal partido o un buen partido. Yo creo que, es más, hubo varios fallos en el inicio del encuentro donde no nos sentíamos favorecidos. Pero lo más importante es que yo ponga la energía en tratar de, como entrenador, poder interceder donde puedo interceder, que es en el equipo, en tratar de ayudar a los muchachos, de tratar de corregir errores, de afirmar virtudes y construir un equipo como el que queremos. Hoy, un poco más lejos de los primeros puestos y con muchas ganas de acercarnos en el torneo y con toda la energía, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Argentina. De nada, Turco. Hola, Martínez, ¿qué tal? Soy Juan Manuel Parapasión Azul Yoro. Quería consultarte. Parte de la mejora del partido en el segundo tiempo fueron, por ejemplo, a Víncula, a Marentiel. ¿Por qué no fueron de la partida y tuvieron que solucionar los problemas del primer tiempo en el segundo? Porque, Juan Manuel, tenemos una competencia también importante como la Copa Sudamericana. en esto de dosificar un poco los esfuerzos con muchachos que están teniendo mucha cantidad de minutos. Tuvimos que elegir y tomar decisiones y en esas decisiones en el primer tiempo no han salido como queríamos por el resultado y por el desarrollo. Y después, por suerte, lo pudimos ajustar. Diego, Chicho Grossman, acá para Tays Sports. Hola, Chicho. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien. Vuelvo un poco a lo que te preguntaba recién la colega sobre esto de los rendimientos en los primeros tiempos y en los segundos. Independientemente de los jugadores que vos decidas que inicien, le ha pasado a Boca Mendoza, le ha pasado con Cruzeiro hace poquito. ¿A qué se lo adjudicas? ¿Por qué crees que a Boca le está costando esos primeros 45 minutos? Sí, con Cruzeiro, Chicho, mi opinión es que fue un partido muy disputado. Más allá de que no pudimos imponernos como nosotros queremos y que sí lo pudimos hacer en el segundo tiempo, me parece que a veces fue un partido muy disputado. Coincido, hay miradas unas imágenes del partido con defensa, que tampoco jugamos bien el primer tiempo, que el fútbol argentino es muy parejo, no es una excusa, es una realidad, pero también es una realidad que nosotros, por representar a la institución que representamos, deberíamos o tenemos que intentar poder dominar a los rivales desde el minuto cero. Así que trabajaremos para tratar de corregir esos primeros tiempos que a veces nos cuestan un poco más y tratar de que sean desde el inicio como generalmente terminan siendo los segundos tiempos. Diego, buenas tardes. Fernando Presti, estamos en vivo para Boca de Selección con el Moyo por del Plata. Hola, Fernando. Bien, bien, Diego. A ver, dos triunfos al hilo y de los importantes, de eso que anímicamente, ¿cómo te sirve para vos, para el cuerpo técnico, para el plantel, de cara a lo que se viene, que es una nueva final frente a Cruzeiro? Y una sola preguntita por el debut de Nacho Miramón, ¿cómo lo viste en este arranque con la camiseta de Boca? Gracias. Sí, importante. Necesitábamos y buscábamos poder hilvanar un par de victorias. Lo logramos en la Copa, ahora en el torneo, iremos por la Copa, y siempre es importante, a partir de la victoria, tratar de, lo que hacemos siempre después, analizar el rendimiento. Lógicamente, uno con la victoria es más fácil corregir errores y afirmar virtudes, y eso es lo que hacemos, tratar de seguir ajustando, de seguir viendo, de poder entender qué es lo mejor para cada partido, como decía Chicho, tratar de corregir esos primeros tiempos, pero siempre ganando es mucho más simple, y en eso estamos siempre, tratando de analizar el rendimiento del equipo y que el equipo pueda competir mejor durante todos los partidos, y ganando siempre es mucho más fácil analizarlo, tanto lo que hicimos bien como lo que tenemos que corregir. Nacho lo vi con mucha personalidad, la verdad que entrenó poco, y siento que es un jugador que nos va a dar muchísimo, entiende el juego, le gusta el juego como nosotros lo pretendemos, es agresivo, tiene personalidad para pedir la pelota, hoy le tocó un primer tiempo difícil como a todo el equipo, y sin duda que con trabajo y con tiempo va a ayudar mucho al equipo y va a brindarnos mucha alegría. Diego, buenas tardes acá, Peto Cabochés, estamos en vivo para Radio República, somos OCA M770. Hola, Peto. Quería consultarte por la victoria de esta tarde, si sentís que es una victoria muy importante en lo anímico, y después se me podés definir a Anselmino. Bueno, es muy importante, sí, Peto, es muy importante. Jugar un clásico en casa, ahí lo decía Javi García en la Arenga, estamos en casa y con un clásico, siempre es importante, por lo anímico y por todo lo que en la charla hablábamos de estas cuestiones, de lo que es el campeonato, de lo que necesitamos acercarnos a esos primeros puestos para competir hasta el final. Y también era un partido importante porque había muchachos que no venían jugando y que tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces, para elevar el nivel de competencia interna, es importante que todos sientan que pueden ayudar al equipo. Y creo que terminó siendo así, lógicamente con las cosas que no han salido bien en el primer tiempo y con las cosas que han salido bien en el segundo. Pero es muy importante, la verdad que fue desde lo anímico y desde lo grupal. Esta victoria fortalece mucho a lo que es el vínculo grupal y lo que nosotros buscamos. Aarón, contento. Hoy lo que le dije es, me acuerdo cuando se volvió a resentir la segunda lesión que estábamos en el predio y veía todo negro y veía todo con dificultad, como todo chico joven, ansioso, con ganas de poder demostrar. Todavía no sabía qué iba a pasar con su futuro. Y parece que pasó hace mucho y en realidad pasó hace bastante, pero a lo que va a ser su carrera es muy poco tiempo. Y le dije esto, que mantenga la calma, que ya pasó, que ya pasó todo eso, que ya fue vendido, que va a ir a un lugar donde muchos futbolistas sueñan ir y que logró hacer lo que él va a hacer, que es quedarse en boca. Y él pidió quedarse en boca y jugar en boca. Entonces, todas esas sensaciones que tuvo de dificultad, de sentir que el mundo se te viene encima, ya pasó y ahora tiene que tratar de estar tranquilo y poder disfrutarlo. La verdad que hizo un gran partido. Hablábamos con el profe, hacía 120 días, que creo que fue la lesión, y jugó con una autoridad muy importante. No voy a descubrir las condiciones que tiene. Y bueno, ojalá que lo podamos disfrutar durante todo un año. Última pregunta. Hola, Diego. Hugo Hernández, vos con una pasión para Mar del Plata y Tandil. ¿No crees que el déficit de los primeros tiempos es porque vos ponés de una, por ejemplo, a Miramón, en su momento lo pusiste a Milton Jiménez, te salió bien con Blanco, te salió bien con Zenón. Martegani, cuando jugó, jugó bien, ¿no? Claro, claro, ¿no crees que es el problema de meter tantos jugadores así de una? Es una posibilidad, Hugo, ¿no? Es una posibilidad, Hugo. Pero bueno, como también enumeraste vos, Kevin llegó y jugó, Lautaro llegó y jugó, Milton llegó y hizo goles, Martegani llegó y jugó, Toto llegó y ayudó. Bueno, yo qué sé, puede ser, es una posibilidad, pero también uno a veces toma decisiones, se puede equivocar, a veces puede acertar, tratar de equivocarnos lo menos posible para ayudar al equipo y para que el equipo pueda competir bien, rendir bien, ganar la mayor cantidad de partidos y tratar de pelear todas las cosas que tenemos. Hasta ahí, la palabra de Diego Martínez, muchas gracias a todos.